El sábado 17 de febrero, vamos a hablar de un robo calificado ocurrido en horas de la tarde-noche en la calle 13 de diciembre, Hipernisek. Allí una mujer de 29 años iba en compañía de su padre, de 73, y van caminando. Cuando son abordados por dos sujetos, quienes con un arma blanca les sustraen la cartera que esta persona llevaba consigo. Podemos decir que, bueno, gracias a Dios no la lastimaron. Y las personas salieron corriendo hacia el norte. Así que, bueno, ya está trabajando personal de Comisaría 14 y de la Brigada de Investigaciones en el hecho. ¡Gracias!